muy buenas chicos cómo están sean bienvenidos yo soy amigo Viri estamos otro capítulo más de Genshin Impact una disculpa por la camisa pero es que tiene un color verde se me olvidó cambiármela y pues bueno ahora soy el hombre que se transparenta ay soy bien transparente perdón no en buen plan chicos cómo están espero les estén pasando bien estén disfrutando el juego de Genshin que todas las noticias que les he dado pues les haya servido si bien últimamente han sido noticias cortitas al parecer les está gustando este tipo de contenido y pues bueno lo voy a ir haciendo más y más bien hoy nos ha tocado pues básicamente varias noticias voy a hacer varios vídeos cortitos sobre estas noticias y os voy a compartir básicamente mi punto de vista vamos a empezar con una noticia que realmente a mí me interesa y creo que a cualquiera de nosotros nos va a interesar que básicamente es sobre un persona de donaje que ya conocemos aquí se llama preservadora de las nubes vale reservado de las nubes básicamente hay varios diseños de ella hemos encontrado diseños pero si usted no sabe de quién estoy hablando pues básicamente es la garcia que aparece en el juego aquí me mandó a un vídeo como puede tal ver vale y que en ciertas partes de la historia vale ha aparecido a mi árbol y bueno sabemos que es la madre o por así decirlo hola buenas don hola buenas la madre de pues básicamente gan yo y de y de ay dios y de esta y de shenge vale entonces al parecer se ha arrolado o se está arrolando el rumor de que va a venir esto ya había pasado anteriormente no les había hecho noticia de ello pero hoy les hago noticia de esto de que posiblemente se va a venir algún personaje basado en ella es decir va a salir ella como personaje sabemos que el preservador de nubes y lo vuelvo a decir es básicamente este personaje de aquí que hemos visto que hable lo que tú quieras pero recordemos que todos los que venía el rumor desde antes ya venimos viendo que bueno el personaje al parecer va a aportar algo a la historia no sabemos el que y pues bueno la idea aquí básicamente es que yo quiero traer noticias de que ha salido hoy precisamente esta noticia donde nos comentan que va a ser un soporte a nemo killer vale con lo cual pues puede que llegue a ocupar el lugar que ocupa a sayo y bien sayo un personaje tan llamativo para la gente no es que sea malo porque no es malo es un personaje al menos yo lo sé en algún tiempo pero bueno no es el punto el punto aquí es que pues bueno va a ser una nemo killer recuerden que esta información que estoy dando con un supuesto toda información que nos ha traído por lo general el señor kovac y otras personas como lo son word impact casi siempre son básicamente información relevante del juego con lo cual pues siempre trato de compartírselas pero siempre tomándolo con pinzas para que básicamente no se vayan a tomar por ahí un una sorpresa y al rato digan es que tú me dijiste que iba a venir ya salió con otra cosa bueno pues en este caso es preservadores 9 cual podría llegar a ser el modelo bien ya nos han presentado por así decirlo en la historia un premodelo de ella no quiere decir que éste vaya a ser el modelo final porque éste es la versión por así decirlo la versión que nos han presentado en el trailer de la historia si no me recuerdo de de son y una historia son y no recuerdo exactamente de que iba la historia ahorita la verdad sería mentirles vale pero pues bueno tenemos algunos bocetos por ahí en internet que usted puede buscarlos porque están en todos lados donde pues básicamente ustedes pueden fijarse sobre cómo podría llegar a ser el personaje la verdad es que en mi canal rola la frase de que culona que cría culonas debe estar bien bueno no así que nada chicos si ustedes les interesa el personaje pues probablemente se dijo también que pueda que vengan a 4.0 y por ahí no recuerdo donde vi el twitter probablemente termine viniendo con una parte del mapa de teyvat que muchos han teorizado que esa va para ese mapa va a ser el que va a unir probablemente o va a acercar más a lo que es fonte y como podemos ver aquí en el mapa y bueno también tomando aportando lo de ella y lo que he escuchado entre rumores probablemente la parte que venga sería la parte que falta en este mapa prácticamente vale o sea básicamente algún pedacito ya sea al lado de la aldea chince que sería esta zona de aquí o ya sea que salga en esta parte donde está pues básicamente la montaña de ella aquí atrás que sería la otra zona que probablemente agreguen para que pues bueno se termine uniendo hasta ciertos puntos la zona del medio aunque dudo que sea o dudo que lo saquen porque al parecer por ahí vi también otro foto que no tengo la mano donde básicamente celeste está al mitad de todo es decir están dando la vuelta al mapa si nosotros observamos el mapa prácticamente le están dando la vuelta aquí está tratada y probablemente por aquí por esta zona terminarán dando vuelta dejando al final la parte del medio que es la parte de el este pero bueno eso no es el punto así que nada chicos os quería decirles eso que si os interesa el modelo pues bueno me parece buena idea un killer sobre todo porque los killer nunca se expresan y se usan en muchos equipos y sobre todo un personaje como como se presenta a este personaje que básicamente es preservado a las nubes que es uno de los tres llamémoslo así ayudantes de son clic que queda o que trabajaron con son y son súper importantes al menos en la región de lijuve por lo cual pues tampoco es que sea un mal personaje y deseo realmente de todo corazón que salga y que logremos tener ya saben que mientras sea culona y tetona la traemos al canal 100% seguro por una cuenta o por otra así que nada chicos nos vemos en la siguiente noticia venga vamos adiós